¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos compartiendo la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de jueves, otra jornada de mucho frío y parece que continuará, aunque va de a poco cambiando el estado del tiempo. En un ratito te vamos a detallar un poco más sobre cómo va a estar el tiempo aquí en Villa Carlos Paz y en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Pero vamos a comenzar con la información porque tenemos mucho para compartir con ustedes y esto es información de servicio importante para todos los vecinos de Villa Carlos Paz porque este jueves habrá corte total del servicio de agua en parte de nuestra ciudad. Así al menos lo ha informado el municipio. Recordemos que el pasado lunes también hubo estas imágenes, a propósito, son de lunes, ¿no?, esta restricción y finalmente este jueves vuelve a restringirse el servicio porque deben continuar con las obras. Específicamente desde el municipio, desde la Subsecretaría de Agua y Sanamiento informaron que desde las cero horas van a continuar el trabajo de recambio de cañerías en el primer acueducto que es en el sector de Avenida Cárcano y Estrada que es el mismo que estén viendo ustedes en imágenes ahora. Y durante todo el jueves la restricción en el servicio será total por lo que se recomienda cuidar las reservas de agua en todos los domicilios y también hacer uso responsable y racional del recurso. Los barrios de Villa Carlos Paz que se verán afectados son Miguel Muñoz A y B, Las Malvinas, Altos de San Pedro, Manuel Belgrano, Los Malantiales, Sarmiento, José Muñoz, Villa Domínguez, Sol y Lago, Los Eucaliptus, La Cuesta, Alto de las Vertientes, Santa Rita del Lago, Costa Azul Sur y Norte y Barrio Centro. Y también a propósito de esta restricción va a haber una restricción también en el tránsito en Avenida Cárcano, allí a la altura de la Estrada que es el mismo sector, insisto, que es el que estamos compartiendo en imágenes por lo que recuerdan a los vecinos circular con precaución. Para todos aquellos que circulen con dirección sur-norte porque allí se van a hacer los desvíos es en calle Cerrito y después se retoma por calle San Roque. Así que cualquier consulta o duda tienen que comunicarse las 24 horas, no hay drama, al 3541-5283-14. Repito, 3541-5283-14. Ahora sí, vamos a continuar con la información y vamos a hablar de las consecuencias también del frío de alguna manera porque lamentablemente ante cada época gélida del año tenemos que relatar que lamentablemente hay personas que sufren las consecuencias de la inhalación del monóxido de carbono. En esta oportunidad lamentablemente cuatro niños sufrieron inhalación, intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y tuvieron que ser hospitalizados aquí en el hospital de Villa Carlos Paz. En horas de la madrugada recibimos la consulta de cuatro menores con síntomas directos de intoxicación por monóxido de carbono lamentablemente es frecuente en esta época del año debido a que muchas familias desconocen esta intoxicación y bueno, los cuatro menores de 13, 11, 10 y 3 años presentaban vómitos, cefaleas, somnolencia, mareos, fueron rápidamente llevados desde su domicilio por personal policial que también eso es muy importante para destacar que actuaron rápidamente junto con los bomberos y se dieron cuenta de la situación y acudieron a nuestro hospital. Fue más que nada por un calefón no tienen calefacción ellos y usan el horno a gas, digamos. En esta oportunidad no lo habían usado al horno pero sí me referían que justo se bañaron en el lapso de una hora, hora y media se habían bañado los seis y en realidad cinco se habían bañado y se estaba por bañar el padre y es ahí cuando la niña de 13 años le avisa al padre que algo raro estaba pasando y que se sentían mal ellos y él también ya venía con cefalea entonces se dio cuenta que algo podía pasar y ahí alertó al vecino y se activó el protocolo. Vamos a hablar ahora del ámbito de la salud regional porque en el hospital provincial Domingo Funes se hicieron importantes inauguraciones no solo en materia de lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud sino también de servicios del propio edificio. Recuperamos la sala justamente donde habitan los médicos cuando están de guardia de acá del quinto piso recuperamos la sala de hemodiálisis que se estaba usando como una contingencia COVID ya con una pandemia agotada la separamos de donde estaba anteriormente hicimos una sala nueva de hemodiálisis empezamos a ver que había situaciones edilicias que no eran tan complejas pero que sí requerían inversión como por ejemplo cambiar todos los cielos rasos la mayoría de los servicios fueron cambiados había problemas de obstrucción de cañerías por ejemplo que si bien son situaciones que no se ven al hospital le impactan profundamente y por supuesto a los sanitarios también así que nos abocamos también al mantenimiento y a la reconstrucción de todo este sistema de desagües el hospital no tenía y de hecho aún no lo tiene agua potable algo que es difícil de entender que un hospital de esta envergadura y de esta cantidad de años no tenga agua realmente potable si bien tenemos un sistema de cloración el agua se obtiene de fuentes distintas no solo se recuperó, se ordenó, se limpió y se tuvo la disponibilidad de una unidad pediátrica con su guardia y con sus camas frías sino que también logró conseguir la tecnología y los recursos para que todos los pacientes niños de la región no tuvieran que viajar a Córdoba y de hecho la tasa de derivación que tiene el hospital Domingo Funes hacia la ciudad de Córdoba es ínfima, mínima Ahora sí, conocemos cómo va a estar el tiempo este jueves aquí en Villa Carlos Paz a ver si el frío o no sí ya sin probabilidades de precipitaciones al menos como lo sucedió en las últimas horas del miércoles que hubo leve lloviznas en determinados sectores de la ciudad ahora sí va a estar semi nublado pero el frío continúa un grado de mínima 13 grados de máxima lo mismo en Vialén más en Villa Parque Siquiman en Santa María de Punilla y en Malagueño en San Antonio de Arredondo la mínima va a ser igual pero la máxima de 12 en la Cumbre y los Cocos miren mucho frío 3 grados bajo 0 de mínima 10 grados de máxima en Capilla del Monte un grado bajo 0 la mínima 12 de máxima y en Córdoba Capital la mínima va a ser de 1 grado y la máxima de 14 a ver el extendido para Carlos Paz también viernes bueno lluvia otra vez al menos en un 50% de probabilidades 0 de mínima 11 de máxima sigue el frío sábado semi nublado ya sin lluvias pero 0 de mínima 14 de máxima y de a poquito comienza a desprenderse la temperatura porque el domingo vamos a tener un día totalmente soleado pero con una mínima de 2 y una máxima de 17 grados hasta aquí nosotros llegamos con la información agradecemos como siempre por habernos acompañado y los esperamos este jueves a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV que tengan un excelente descanso nos vemos